14 de diciembre del año 2016. Es la fecha en la cual el delantero venezolano José Salomón Rondón dejaría su nombre escrito en el libro de la historia de la Premier League. Se disputaba la jornada 16, en donde se verían las caras el West Bromwich y el Swansea City, partido en donde Rondón entraría en modo bestia en el segundo tiempo. Minuto 50, Salomón Rondón recibe un pase certero de Felix y de cabeza ponía el primer gol del partido. Diez minutos después batía de nuevo al guardameta rival, centro al área y Rondón no perdona, rematando nuevamente de cabeza con un disparo potente al lado inferior izquierdo del arquero, que poco pudo hacer. Locura total se vivía en el estadio del West Bromwich y no era para menos, pues su delantero estrella les estaba dando la victoria parcial. Pero no todo quedaba ahí, tan solo tuvieron que pasar 3 minutos más para que el gladiador anotara el tercer gol del partido y conseguir así su primer hat-trick en la Premier League. Parecía una jugada repetida del segundo gol, con la misma fórmula, centro desde el sector izquierdo y un solitario Rondón aparecía en el área para mandar un bombazo de cabeza y poner el 3-0 en el partido, quedándose con el récord del jugador que más rápido ha marcado un hat-trick de cabeza en la mejor liga del mundo. Tan solo dos jugadores han logrado tan increíble hazaña. El primero fue Duncan Ferguson en el año 1997, esta vez y en muchos menos minutos lo había logrado José Salomón Rondón, quien lo hace ver de una manera fácil, pero la verdad no es así, es algo totalmente descomunal. Por ejemplo, jugadores de talla mundial como lo son Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic o Harry Kane, que tienen una buena estatura y juego aéreo, no han logrado algo similar en un encuentro. Esto demuestra que sin lugar a dudas es uno de los puntos fuertes de este letal delantero. La precisión que tiene con los cabezazos no es algo normal. Los medios empezaban a hacer eco de este hito que había sucedido en la Premier League, elogiando lo que había conseguido hacer el delantero venezolano. Rondón es un gladiador del área, que además de ser goleador también es generoso y le gusta asistir a sus compañeros. Un luchador que muchas veces en sus equipos le toca jugar solo contra el mundo. Ejemplo de esto se vivió en la misma Premier League, esta vez en enero del 2019, con Salomón Rondón jugando en el Newcastle de Rafael Benítez. En este partido sería el verdugo del Manchester City, para cortar no la cabeza, pero sí las alas de un City que venía enchufadísimo, ganando 4 partidos consecutivos y con más de 7 partidos sin recibir gol. Pero un tal Salomón Rondón acabaría con la racha de los ciudadanos. Los Citizens empezaban con todo, y con tan solo 24 segundos de partido ya encajaban el primer gol. Todo pintaba para una goleada, pero lo cierto es que el conjunto de Rafael Benítez mantuvo la compostura, y frenó cada uno de los ataques del City, que como de costumbre se adueñó totalmente del esférico. A Rondón en muchas ocasiones le tocó defender con los suyos, y cuando podía generaba peligro. Pero poco se podía hacer con un 20% de posesión contra el 80 que tenía el City. Lograron sobrevivir el primer tiempo. El segundo era más de lo mismo, todos esperaban que en cualquier momento se desatara la goleada del City. Pero un milagroso Salomón Rondón aparecía para darle la vuelta al asunto, y con una maniobra de tijera poner el empate en el partido. La hinchada se volvía loca, Guardiona no se lo creía. Un gran balde de agua fría para el conjunto ciudadano, que todavía no lo asimilaba. Varios de sus jugadores se desconectaron del partido, y en el lado contrario Rondón había dopado de manera anímica a los suyos. Gracias al subidón que tuvieron por el gol, se atrevieron a más. Un Salomón encendido trataba de generar juego, y minutos después el Newcastle lograría la hazaña. Fernandinho cometía un claro penalti, que Max Ricci convertía para así darle la vuelta al encuentro, y frenar la racha del City en este partido. Donde sin lugar a dudas, Rondón sería el hombre del encuentro, siendo ovacionado por el público. Fue quien dio la cara cuando todo parecía perdido. Quien defendió, atacó, generó y marcó, para darle la victoria a los suyos. Metiendo en graves problemas a los de Guardiola, que gracias a este resultado veía como el Liverpool le robaba el liderato.